¿Qué es el síntoma de mi cuerpo? De mi brasier, pues, del calzón, de la cintura Ah, espérame, revísame si trata de ir a tu memoria rápido y vamos a tratar de recordar ¿Cuándo empezaste con eso del brasier? Lo voy a hacer bien rapidísimo Tiene como 13, cuando empecé con el climaterio, 13 años, 14 Ok, ahí dejaste de tener abrazos de alguien en esa época, ¿qué edad tenías ahí? Ahorita tengo 59 O entonces tenías 46 13, más o menos ¿Pierdes a alguien o te separas de alguien ahí que te abrazaba? Sí, de mi marido Ok, fíjate bien, ¿esto viene de cuando eras niña? Sí Trata de recordar si alguien, se te va a venir yo creo rápido porque a lo mejor nadie recuerda eso Pero tú, como traes el síntoma, quiere decir que fue una etapa bonita o un recuerdo bonito que tú tenías Trata de recordar si de niña alguien te agarraba de esa parte donde tú me dices que es el resortito de tu brasier Y te aventaba cuando eras niña y te volvía a agarrar Si jugaba de esa manera contigo ¿Podrían ser mis tías? ¿Tus tías? Bueno, si hay esa memoria o de alguien que te abrazara y te agarrara ahí Si te digas, si yo te abrazo y te agarro ahí, pues la piel es una separación La piel sirve para el contacto Entonces cuando hay una separación vamos a somatizar Pero hay que ver la parte donde estamos somatizando Que tiene que ver con un abrazo O cuando los niños nos aventaban Que el otro día desprobó una persona de Puebla exactamente igual Y era en esta parte de aquí La aventaban hacia arriba, ¿sale? Bueno Entonces a raíz de esa separación quizá aumentó esta parte del... Yo recuerdo que cuando tenía 5 años y vi a mi papá Mi papá nunca vivió conmigo Y yo vi que mi... Bueno, mi papá yo lo vi hacia la entrada de la escuela Y yo corrí, corrí, corrí Me agarró de aquí ¿Te te digas cómo se terminó? Te digo algo, yo no recuerdo nada de eso de mi papá Bueno, alguna vez que me hizo cosquillas Pero creo que es una vez Pero porque fue importante para mí ¿Ya lo digas? Ok Pierdes a tu padre postizo o simbólico Que es tu marido Sí Y se va a esa parte de quien te abrace ¿Comprendes? De hecho, sí De hecho, este... Hace dos años perdí a mi papá Ajá Perdí a mi hermano ¿Y cuánto tienes con el síntoma? Dos Pero a raíz de 16 me dijiste Habías perdido a tu marido Entonces de ahí viene Solo toma conciencia Esto es lo que tienes que hacer ¿Va? Órale Claro que si después te sientes separada de alguien más Puedes, en abrazos Puede aparecer ahí de nuevo, ¿sale? Ok Va